Se viene bregando hace muchos años, nosotros queríamos que los incluyan a nivel provincial como una fiesta importante, tuvimos que trabajar 10 años, pero creo que el gobierno de la provincia de Córdoba, Esteban Gómez, del turismo y cultura, comprendió lo que se está haciendo en el molde, es una gratitud que nos haya invitado hoy a presentar el festival y que estemos todos acá proyectando nuestro festival, por ahí hasta me parece mentira es decir, el festival nuestro está a nivel provincial entre los mejores festivales es un orgullo y vamos a seguir trabajando para eso, para que siga ocurriendo lo mismo que viene ocurriendo durante estos 9 años que pasaron ¿Un planero es decir que se conozca el festival más allá de la zona y que de alguna forma tome relevancia lo que realiza la familia de Moldes para llevar adelante la entrega de los diferentes músicos y los espectadores que se llegan a ese lugar? Es así, trabajamos nosotros, si bien es un hecho que el Everton Club Moldes es el hacedor del festival, nosotros lo sentimos como propio, pero queremos que toda la gente de Coronel Moldes participe, como lo dije recién, hay gente de los clubes hermanos que nos ayudan y lo queremos regionalizar, no hay que hacer 300, 400 kilómetros para ver un festival de esta envergadura, no es jacancia, no es que me agrande son festivales realmente lindos, estamos haciendo festivales muy lindos y no hay que hacer tantos kilómetros, por eso los queremos regionalizar que la gente del sur de la provincia de Córdoba, haciendo 30, 40 kilómetros, 50 kilómetros tenga un festival representativo en la zona, creo que lo estamos entendiendo todo y estamos trabajando para eso, ¿no? Sí, así, nosotros muy contentos y por qué no orgullosos, nuestro festival de la familia en su décida edición va a ser decretado de interés turístico para la provincia de Córdoba y por lo que expresó el director Esteban Gómez es el festival de sur de la provincia de Córdoba, refleja en toda la región lo que es Coronel Moldes una ciudad pujante, vigorosa, con ansias de crecimiento y nosotros desde el municipio apoyamos todas estas acciones. Es un festival que lo organiza un club, pero más allá de eso, toda la ciudadanía de Coronel Moldes está atrás de este festival y fundamentalmente porque revaloriza la familia, que es la piedra angular de la sociedad y esto lo digo porque lo veo, porque inclusive para la organización del festival, completamente de honor, durante todo el año trabajan intensamente la familia, uno va la noche al club, están las mujeres, los niños, los jóvenes, los hombres, trabajando y en familia.